Ella, ella, tan bella, tan bella Y se ve tan linda, y se ve tan bella Ella, todo con ella se siente bacano Hay mucho que le duele que los dos si combinamos Con ese corte, mami, mátame Que todos los días yo te quiero acá Pase lo que pase, no te voy a fallar Yo a esa mujer le pagaré con lealtad Que será lo que tiene que me encantar Que todos los días que la quiero acá Pase lo que pase, no le voy a fallar Yo a esa mujer le pagaré con lealtad Le das tu cachete Que la disco se pone caliente Cuando estás sola saca los juguetes Vene a esa naga, mueve ese objeto No eres mi primer amor Pero es el que me va a durar el resto de mi vida Amor, yo voy a estar para vos cuando estés mal Y cuando estés bien, ahí también es que voy a estar Si tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Muévelo así, mami Mueve tu cachete como fuera re-falín Y en la disco yo te voy a poner a gozar Con ese macho yo te voy a rotar Que será lo que tiene que me encantar Que todos los días que la quiero acá Pase lo que pase, no le voy a fallar Yo a esa mujer le pagaré con lealtad Que será lo que tiene que me encantar Que todos los días que la quiero acá Pase lo que pase, no le voy a fallar Yo a esa mujer le pagaré con lealtad Abrázame, quédeme, bésame Como es que lo hice por usted mujer Capa no soy el mejor, tampoco el peor Pero siempre le canto mi amor A tu manera de besarme, abrazarme Quererme y demostrar que me amás Nada se compara en esta vida, la verdad Somos un gran equipo, imposible separar Ella, ella, tan bella Esa es tan linda Y se ve tan bella, mami Ella, todo con ella Ella se siente bacano Hay mucho que le duele que los dos si combinamos Con ese corte, mami, mátame Que todos los días yo te quiero acá Pase lo que pase, no te voy a fallar Yo a esa mujer le pagaré con lealtad Que será lo que tiene que me encantar Que todos los días que la quiero acá Pase lo que pase, no le voy a fallar Yo a esa mujer le pagaré con lealtad Y te lo dice, vemos un Del Company WM Flow Music, Flow Record La familia Estamos otro nivel En otra galaxia ссылada fue la fría como un beneficiario Así es, vemos un próximo video